Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Un contribuyente personal natural recibe comisión de una universidad por cada estudiante que logra vincular a la institución. ¿Se debe emitir factura por esta actividad? ¿Las comisiones se encuentran grabadas con IVA? Pues las comisiones estarían grabadas con IVA en este tipo de casos porque si usted entra al artículo 476 del Estatuto Tributario y busca los numerales 4, 22, 23 y 28, allí se dice cuáles son las únicas comisiones que están excluidas del IVA. Sobre todo, por ejemplo, comisiones de las tarjetas de crédito, comisiones de otros sectores. Pero comisión por ayudarle a conseguir estudiantes a una universidad, esa no está excluida. Entonces, si no está excluida, estaría grabada. Y si es una persona natural la que se va a ganar esa comisión, pues entonces ya saben que habría que mirar si tiene todos los requisitos para funcionar como un no responsable del IVA. Esos requisitos están en el parágrafo tercero del 437 del Estatuto Tributario. Eso es lo que llamamos el antiguo régimen simplificado. Y si cumple todos los requisitos del parágrafo tercero del 437, sería un no responsable del IVA y no está obligado entonces a expedir factura. Lo dice el 616 rayado del Estatuto Tributario y el 16143 del Decreto Único Tributario en 1625 de 2016. Y si no está obligado a expedir factura, entonces ya es el comprador, en este caso la universidad, o el que le va a hacer los pagos, la universidad a la que tendría que ponerse a ser el documento, soporte en compras a los no obligados a facturar, que está mencionado en el artículo 161412 del Decreto Único Tributario en 1625 de 2016. Y el artículo 55 de la resolución 042 de mayo del 2020. Recuerden que para saber si una persona natural cumple o no los requisitos para funcionar en este año 2021 como un no responsable del IVA, pueden mirar este material del portal. Se los dejo de reseña. Busquen acá en el portal estas palabras claves. ¿Sí? Y esto fue publicado, vamos a quitar esa vallita ya. Esto fue publicado el 6 de enero del 2021. Ahí están los comentarios de todos los requisitos que hay que cumplir para que una persona natural pueda operar durante el 2021 como un no responsable del IVA. Gracias. 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 Gracias.